Continuamos la recorrida por esta impresionante ciudad que es Moscú y en estos momentos nos encontramos en la Catedral de Cristo Salvador. Esta, podríamos llamarle la catedral más importante que tiene esta ciudad y tiene una particularidad de que fue construida allá por 1860, hace un siglo después. En realidad un poco menos, en 1931, Stalin mandó a destruir esta catedral y en este lugar donde estamos parados había una enorme pileta de natación que por allí la gente más grande siempre se acuerda que se bañó en esa gran pileta de natación. Lo cierto es que en el 2000 Rusia mandó a reconstruir esta gran catedral y hoy es esta maravilla que tenemos a mi espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.